Amén. Dios les bendiga, querida familia. Gusto saludarles también, a los que no he podido saludar aún. También le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo a través del streaming, ¿cierto?, de YouTube y Facebook. Para mi esposita también, que está ahí en la casita, junto a nuestra familia que está del norte. Amén. Oremos, chiquillos. Padre, te honramos esta tarde, Señor, te damos tanta honra, Señor, porque Tú eres bueno, porque Tu gloria es infinita, Señor. Gracias, Señor, por Tu fidelidad. Gracias por Tu amor, Señor, que sobrepasa todo, todo nuestro entendimiento. Gracias por tener este privilegio de poder vivir en medio del reino, Señor, que está en este lugar. Gracias, Señor. Y cuando el reino está en medio de nosotros, Señor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones son echadas fuera, Señor. Yo declaro, Señor, esta noche, esta tarde, que todo espíritu de distracción, Señor, es echado fuera, en el nombre de Jesús, para que Tu palabra, Señor, sea como ese bálsamo que fue derramado, como ese perfume de alto valor que fue derramado a Tus pies, Señor. Que de esa forma llegue la palabra a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser transformados. Te bendecimos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Bueno, ¿quién no estuvo el domingo acá en la iglesia? Ya, les aconsejo que vean la prédica del día domingo, porque mucho tiene que ver con lo que voy a predicar el día de hoy. Y quiero decir que, si bien es cierto, las palabras que siempre recibimos acá en la iglesia son edificantes para nuestras vidas. Uno aprende mucho, ¿cierto? Se instruye mucho y eso viene a traer un beneficio tremendo en nuestro espíritu, en nuestra vida. Pero lo que pasó el domingo pasado realmente fue algo que engatilló en mí, no sé, hubo un clic y de hecho estuve como muy reflexivo estos días. Porque no significa que uno lleve mucho tiempo siguiendo a Cristo y uno tiene que tener una vida como súper correcta o creer que uno está siguiendo a Cristo de forma correcta. En estos 18 o 19 años que llevo de cristiano, a veces se sentió que seguía a Dios como corresponde, pero después de la palabra del día domingo fue tremendo. Creo que sí he tenido lapsos súper fuertes en mi vida en que también he sido Tomás. También he cuestionado muchas cosas que tienen que ver con Jesucristo. Y yo abro mi corazón el día de hoy. Yo perdí a mi mamá hace un poco más de un año y nunca bajamos los brazos orando porque tenía un cáncer grado 4 con un dictamen de muerte radical, pero nunca quisimos bajar los brazos creyendo que Dios podía hacer ese milagro tan determinante para la vida de ella y que sin duda a través de ese milagro muchas personas tal vez que a lo mejor no conocían a Cristo, que tuvieron ese lazo con mi mamá podrían creer de este Dios tan grandioso al que nosotros seguimos. Y cuando ella muere, a veces digo, ¿qué pasó en ese intertanto? Y no digo que Dios no haya querido escuchar nuestras oraciones, que muchos de la iglesia, muchas familias, muchos amigos, muchos hermanos oraron por ella, fueron radicales y eso levantó los brazos de ella hasta el último día de su vida. Pero sí, en algún momento logré entender de que la voluntad de lo que yo quiero hacer no es lo que a lo mejor Dios sí quiere hacer conmigo. No sé si me logro explicar. Y por eso, después de esta prédica del día domingo, me cuestioné muchas cosas. A lo mejor ha pasado tanto tiempo en que Dios ha querido hacer algo conmigo y yo simplemente he querido llevar el cristianismo a la forma mía y no a lo que Dios quiere hacer conmigo. Y por eso quise tomar esto, de ponerle un título a esta prédica y decir que debemos ser determinantes en lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo nosotros debemos ver a Dios. Desde esa perspectiva, de entender de que cuando Jesucristo resucita, María Magdalena se queda en el lugar, con ese ímpetu, con esa garra, se queda en el lugar. Dos discípulos van al sepulcro, uno mira, el otro entra. Después Dios se presenta a sus discípulos. A diez discípulos Tomás no estaba. Pasaron siete días en donde Tomás, y crédulamente no cree que realmente Jesucristo haya estado con los discípulos. Y pasó todo ese tiempo en que Tomás no pudo ver físicamente a Jesucristo resucitado. Entonces, efectivamente, esa situación gatilló tanto el hecho de entender de que yo no me puedo perder un día porque Dios quiere seguramente el plan o el propósito que tiene, lo quiere cumplir conmigo, pero yo estoy viviendo mi cristianismo de la manera mía. Yo quiero ver a Cristo como a mí me conviene verlo, con esos pocos tiempos, con los tiempos que a lo mejor me sobran, y no con lo que Dios quiere conmigo. Dios quiere tener un tiempo íntimo conmigo, un tiempo de calidad, como le llamamos, ¿cierto? Un tiempo de calidad. Y estoy seguro que después de esa de esa prédica, para muchos, debería existir un un clic o un cambio radical de cómo debemos ver y cómo debemos sentir el cristianismo, cómo debemos sentir cuando decimos que el reino de Dios está irrumpiendo en medio de nosotros, cómo nos sumergimos en ese reino. Y puse acá qué es ser determinante. Primero, determinante es aquello que determina, ¿cierto? Que uno tiene que ser radical, algo que uno decide. El verbo determinar, por su parte, refiere a fijar los términos de algo, señalar algo para algún efecto, tomar una resolución, distinguir o discernir. Dios no promete que no habrá un desierto, sino que allí Él abrirá un camino nuevo. Y aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, el bien y la misericordia nos seguirán para siempre. En nuestro peor momento habrá bendición. Decretemos en el mundo espiritual que lo imposible será realidad y que las promesas son un sí para tu vida y reclama todo lo que te pertenece y lo tendrás. Debemos tomar una decisión. Debemos lograr entender efectivamente qué es Cristo para mí. si es el Cristo del día domingo, si es el Cristo del día miércoles, hay muchas más cosas que seguramente Dios nos quiere entregar a nosotros, pero por vivir nuestro cristianismo a la pinta de nosotros o a nuestra mejor conveniencia, nos estamos restando de muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. y hablo de propósito, hablo de lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. ¿Qué podría pasar si de aquí en adelante aprovecho todos los tiempos que tengo y no solamente lo que me sobra, sino que el tiempo de calidad con Jesucristo yo te firmo donde tú quieras y te aseguro que tu vida va a ser diferente y vas a poder encontrar esas respuestas que a lo mejor por mucho tiempo no han sido entregadas. El tiempo de la intimidad, el tiempo de realmente dedicarle a Dios, creo que es algo que no podemos desecharnos el día de hoy. No podemos farriarnos nuestra vida creyendo que amamos a Jesucristo, creyendo que Dios está haciendo algo por nosotros, creyendo que a lo mejor caminando en este sendero que estamos llevando es el mejor lugar o de la forma correcta. Estoy seguro que todavía nos falta más. Dios da más de lo que muchas veces nosotros pedimos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. El hecho de tener alimento en nuestra mesa, el hecho de tener salud, el hecho de que nuestros hijos estén bien, el hecho de que nuestras esposas estén bien, es algo que Dios está permitiendo hacer en medio de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No agradecemos eso, agradecemos lo grande, agradecemos solamente en el momento de la dificultad. Por eso es importante que nosotros debamos determinar que seguir a Cristo es lo más importante y dedicarle realmente lo que Dios quiere, lo que Dios necesita. Apocalipsis 3.11 dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que necesitas, aférrate a Dios en momentos difíciles. Después de la muerte de mi mamá, a mi esposa le detectaron un cáncer grado 4 a la tiroides. Imagínense vivir el proceso ya del luto, de la falta, para muchos, esto la mamá es algo, ustedes entienden, cercano, y después traer una noticia tan fuerte como esta. En ese tiempo, cuando ya lograba entender que Dios tenía un propósito con la vida de mi mamá y se fue a la presencia de él, ella le decía mucho a su amado, se fue a la presencia de su amado, había un propósito que sin duda ella logró y que también había una enseñanza para nosotros después de lo que ella hizo, aquí en la tierra, amando tanto a Cristo. No puedo negar que muchas veces cuando mi mamá vivía estos procesos de las quimioterapias, siempre había como una baja que pasa, ¿por qué no está sucediendo algo? Había un cuestionamiento. Yo muchas veces cuestioné a Dios, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que yo debo hacer? ¿Hay algo que alguien debe hacer? ¿Hay algo que ella debe hacer? Pero cuando fue este tema de mi esposa logré comprender que lo que Dios quisiera hacer con la vida de ella no me pertenecía a mí. La vida de mi esposa le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Lo que tengo le pertenece a Dios. Nada es mío. Nada es mío. Y en una última circunstancia cuando ya teníamos que tomar la decisión de operarla y sacarle las tiroides y vivir eternamente a través de un medicamento se volvió a hacer un examen y después de tanto orar incansablemente estaba la confianza solamente entregada en él. ¡Guau! ¿Qué pasó? Milagro, por supuesto. Dios la sanó, le sacó ese cáncer, ya no tiene nada, absolutamente nada. Hace muy poco tiempo se hizo otro examen más para verificar y no tiene nada. Pero tuvo que pasar algo. Tuve que entregarle a Dios lo que no me pertenecía. Tuve que hacerlo. Claro, en ese tiempo no había escuchado la palabra del pastor del día domingo ni tampoco sabía que iba a predicar hoy día sobre esto. Pero me trae mucho a mi mente el hecho de que haber tomado esa decisión, haber sido determinante en algo, haber entregado lo que le corresponde a Dios, logró efectivamente que Dios fuera Dios. No lo que yo quería que pasara. hay cuatro conceptos que creo que son fundamentales para que efectivamente esta determinación de que Cristo es Cristo en nuestra vida y que Él es soberano sobre todo lo que yo poseo o todo lo que yo tengo o todo lo que me rodea. hay cuatro cosas que yo quise extraer de varias lecturas y seguramente hay muchas más pero creo que estos son como cuatro puntos importantes que yo a mi modo de ver creo que son como un pilar para que nosotros podamos tomar esa decisión. Primero debemos declarar. La boca no solamente existe para hablar mucho o para reírnos o para hablar o aconsejar. La boca también existe para que nosotros podamos declarar sobre nuestras vidas que las cosas que yo quiero que sucedan sean. No sé si han escuchado muchas veces que a veces uno le dice a nuestros hijos cabeza de pollo no vas a servir no vas a ser nadie y estoy declarando sobre la vida de mi hijo una maldición cuando yo debería levantarlo y eso sucede a diario usamos nuestra boca para declarar cosas que no son de bendición para nosotros mismos el tema es que no nos damos cuenta y por qué no nos damos cuenta porque nos falta interiorizarnos nos falta meternos sumergirnos a la presencia a vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos en el reino de Dios declaramos que cuando el reino de Dios está en medio de nosotros no existen enfermedades no existen angustias no existe pobreza no existe enfermedad nada malo existe porque estamos estamos inmersos en la presencia de Dios pero cuánto nos dura ese proceso somos incrédulos creemos que vivimos en la presencia yo lo yo lo he vivido creo vivir en la presencia pero de la nada el reino de Dios porque vivo un cristianismo a mi modo declarar las palabras tienen poder declara declara sobre tu vida bendición declara sobre tu vida que la situación que estás viviendo está controlada por Dios declara que tu matrimonio es sano declara que la enfermedad es echada afuera y si hay un propósito de parte de Dios para que para que él haga su voluntad gloria a Dios gloria a Dios Filipenses 4.9 dice pongan en práctica lo que en mí han aprendido pónganlo en práctica recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de la paz estará con ustedes declaren las situaciones declaren sanidad declaren cosas buenas para su vida declaren que habrá un mejor trabajo declaren que las cosas malas van a pasar todas las cosas son hechas nuevas declara sobre tu vida bendición las palabras revelan lo que en realidad creemos por esa razón es de suma importancia declarar lo que Dios ha declarado ya que al hacerlo nuestra mente comenzará a creer y a ponerse de acuerdo con la palabra de Dios la única forma de que podamos traer el reino de Dios en medio de nosotros es declarando que existe y que está en medio de nosotros está en nuestro hogar está en mi trabajo está en mi vida está en mi entorno está en el sector está en el lugar está en medio de lo que nosotros tenemos que declarar debemos usar nuestra boca para declarar situaciones buenas para declarar que el reino de Dios está en medio de nuestro declarar que yo voy a tomarme mi tiempo para pasar más tiempo con Jesucristo pero si no lo declaro y dejo que simplemente mis acciones actúen va a pasar mucho tiempo y seguramente nos vamos a perder de muchas cosas que Dios si quiere hacer con nosotros declaralo segundo concepto Dios está de nuestro lado aleluya Dios está de nuestro lado Dios no se va Dios no nos quiere ver Dios no está enojado con nosotros dice que su amor su amor sobrepasa todo nuestro entendimiento ni siquiera podemos darnos cuenta ni siquiera podemos imaginarnos ni siquiera podemos cuantificar el amor que Dios tiene para con nosotros por eso Él renueva todos los días sus misericordias con nosotros porque Él nos ama nos ama incondicionalmente su fidelidad sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos imaginar declaralo créelo Dios está de tu lado Dios está de mi lado Dios está de nuestro lado no en contra de nosotros Hebreos 11 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan fe créelo Dios está de tu lado Dios está contigo Dios quiere estar contigo Dios quiere ayudarte Dios quiere abrazarte quiere pasar tiempo contigo Él lo anhela Él quiere estar contigo Él quiere bendecirte Él quiere sacarte de esta condición en la que te encuentras Él no quiere que sigas viviendo angustias que sigas viviendo tiempos de penumbras de temas económicos Él no quiere verte mal en tu matrimonio Él no quiere que tus hijos estén enfermos Él está de tu lado y está de mi lado Dios nos ama incondicionalmente y por la eternidad por eso entregó su vida para el beneficio nuestro Aleluya Gloria a ti Señor porque tú eres el único al que le podemos entregar la gloria al único Juan 14 1 dice no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí no se angustien a pesar de la prueba a pesar de la dificultad no se angustien confíen en mí dice el Señor yo estoy de su lado yo los amo yo quiero bendecirles quiero quiero levantarlos quiero que ustedes brillen en la oscuridad ¿qué nos falta para poder salir de este letargo? determinarlo declaralo ten fe cree que Dios te va a bendecir cree que Dios te va a sacar de esto si sabes de alguna persona que está pasando un momento angustiante háblale y dile Dios está de tu parte Dios está contigo Dios está contigo Dios está conmigo tercero decide amar a Dios decide amar a Dios decídelo no sé si eso es verídico lo que voy a decir pero seguramente así es porque lo he escuchado muchas veces pero muchos matrimonios quebran sus relaciones porque basan su amor simplemente en un sentimiento en una sensación en la cosquillita en la guata en lo que estoy viviendo en el momento el que es agradable pasar tanto tiempo con esta persona pero no se han dado cuenta que el amar es una determinación yo decido amar a mi esposa todos los días lo decido yo lo decido porque si me baso en un sentimiento se acabó los sentimientos van y vienen van y vienen pero cuando tú decides algo cuando tú decides algo lo único que puede venir sobre ti esa estabilidad tranquilidad sacarse un millón de situaciones de la cabeza miren lo que dice 1 Corintios 13 4-7 yo sé que este versículo es muy conocido en muchos matrimonios se habla cierto de esto y toda la gente se mira sobre todo gente que no es cristiana y vienen los matrimonios y le pegan los codazos al marido el amor es paciente el amor es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rueza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija en la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta ese es un refresco también para todos nosotros estamos casados tenemos familia creo que este es un versículo que debiéramos tener pegado en todos los lados de nuestra casa y olvidarnos muchas veces de de estas de estas personalidades que tenemos cierto estas personalidades de ser a veces egoísta a veces ser altanero a veces creer que yo tengo la razón cuando cuando leo esto y cuando cuando digo todo lo que está escrito en esta palabra sin duda el señor lo sobrepasa por mil hacia nosotros sobrepasa por mil por un millón por infinito lo que está escrito en este lugar porque sin duda aquí globaliza todo lo que significa el amor o como debo ver el amor pero mis queridos Dios sobrepasa esto ese nivel ese nivel de amor es el que Dios tiene con nosotros por eso que necesitamos ser determinantes tomar el caballo por las riendas y tomar el control y darle tú el lugar el camino el destino a donde quieres ir porque Dios sin duda tiene marcado para tu vida un rumbo de un agua tranquila y si viniesen tempestades si viniesen tormentas no te angustes Dios está contigo cuando los discípulos se fueron cuando cruzaron a una barca y se levantó una tremenda tempestad Jesús se fue a descansar y todos estaban desesperados porque se iban a la barca se iba a hundir y tuvieron que ir a despertar a Jesús para que Él tomara la decisión de calmar las aguas y levantar sus manos al aire y calmar todo no tomaron la decisión no fueron determinantes cuando caminaron con Jesucristo por tres años yo cuando escuchaba la predica del domingo y decía Tomás claro Tomás ver para creer pero Tomás estuvo tres años con Jesús tres años viviendo con Él comiendo con Él disfrutando con Él ver como Dios hacía milagros como Dios sanaba a los enfermos y aún así no creyó pero Dios en su infinito amor ¿qué hizo? no lo echó no lo echó lo mantuvo lo abrazó ese amor es el que nosotros necesitamos decidir ese amor que nosotros necesitamos comprender que es el que debemos entregarle a Dios mis queridos nada nos pertenece aquí en la tierra discúlpame nada te pertenece nada nada ni tu trabajo ni tus estudios ni tu esposa ni tus hijos nada te pertenece todo está en control de Dios y tú estás aquí hoy día y mañana despertarás es porque Dios quiere que eso siga sucediendo pero Dios quiere algo más de nosotros sin duda hasta cuando tengamos que graduarnos de la tierra pero hay una hay una una respuesta hay algo tan tremendo mis queridos yo 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 no es que no es que lo tenga miedo a la muerte pero pero me ha traído tanta paz el hecho de decir que el día de mañana te pedí a mi esposa que me incinerara o no quiero que me carguen miren como estoy de gordo no me van a poder tienen que venir la iglesia entera a poder llevar el cajón quémenme listo chao y lo único que me queda de tranquilidad es que efectivamente tengo una vida completamente distinta a lo mejor a lo que vivimos el día de hoy acá alrededor de nosotros con problemas situaciones angustias etc nadie está libre de eso nadie hace algunos años atrás tuve una empresa quebré fui terco fui terco fui terco fui determinante para el otro lado fui terco cuando sabía que nada estaba sucediendo ahí seguí ahí seguí ahí seguí hasta que Dios tuvo que pegarme así un revesón ya buscadro ubícate determinantes romanos sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los porés ni los altos ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado Cristo Jesús nuestro Señor nada nada podrá apartarnos si Dios ya decidió amarte nada te puede separar de ese amor infinito créelo créelo determínalo en tu vida determínalo en tu vida cuatro me falta poco atrevámonos a creer que Dios está de nuestro lado Dios está de nuestro lado atrevámonos a creer esto Jeremías 1 del 6 al 10 yo le respondí ah Señor mi Dios soy muy joven y no sé hablar pero el Señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene no le temas a nadie que yo estoy contigo para liberarte lo afirma el Señor luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca me dijo he puesto en tu boca mis palabras mira hoy te doy autoridad repito hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar para destruir y demoler para construir y plantar Dios te empoderó fue lo que dijo el pastor la semana pasada Dios te empoderó tienes todo el poder necesario para decretar situaciones en tu vida nada más que hacer es un hijo de Dios coheredero justamente con Jesucristo tienes toda la autoridad para decretar y determinar que basta de este letargo de este tiempo de tranquilidad espiritual y toma las riendas el día de hoy y darle el lugar que a Cristo le corresponde Dios mis queridos así como como Dios pone una promesa en el tema de los diezmos y la ofrenda Dios dice pruébame en esto y te bendeciré pruébame en esto yo estoy seguro que si tú pruebas a Dios en esta circunstancia siendo determinante tomando la palabra que dio nuestro pastor el día domingo y tomar esta acción y decir Señor tú me empoderaste tú quieres que yo haga cosas diferentes en mi vida tú quieres que yo realmente tenga un cambio quieres que realmente yo te vea como tú quieres que yo realmente yo te vea con los ojos espirituales y no con la humanidad que a lo mejor me embarga yo te aseguro mis queridos que tu vida va a cambiar no puede ser de otra forma no puede ser de otra forma los músicos pueden subir David con una piedra y una onda derribó a un gigante pero más que la herramienta David declaró algo más poderoso más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos no anheles tener lo que otros tienen para ser usado por Dios confía en lo que tienes Dios te escogió para grandes cosas no significa el arma que tienes no quieras tener lo que a lo mejor otros tienen porque les va bien tú eres algo original no eres una copia Dios te va a usar a ti y solo a ti en el propósito que Él tiene para tu vida nada puede pasar Dios tiene algo para ti para mí para todos nosotros eres especial para Dios y las herramientas que Dios te dio que Dios te dio a ti son las que vas a usar para salir adelante de las situaciones de las problemáticas y todo lo que pueda venir por delante yo lo declaro sobre tu vida esta mañana esta noche no uses a Dios para tus propósitos no quieras ser el cristiano que tú quieras ser deja que Dios use te use a ti para sus propósitos deja que Dios te use a ti no usar a Dios para para mi conveniencia Dios necesita que seamos hijos hijos que seamos hijos que realmente queramos queramos vivir en lo que Él en este entorno está generando presencia presencia que Dios le bendiga gracias